Denuncia haber sido víctima de violación sexual y para colmo también fue víctima de la violación de su intimidad. Estefanía Sánchez González tiene 28 años y vive en Cañete. Ella asegura que fue ultrajada sexualmente luego de salir a bailar con sus amigas. Esta es la discoteca de la que salió Estefanía el 6 de abril a las 3 de la mañana y justamente aquí se encontraban estacionadas las mototaxis. Ella tomó la de un conocido. Pierdo el conocimiento en cierto camino. ¿Te quedas dormida? Sí, me quedo dormida. Ya yo no me acuerdo en realidad. Nada sería mentir si yo digo que yo recuerdo eso porque no lo recuerdo. La mototaxi a la que subió era conducida por Luis Genaro Medina Bautista, un ciudadano venezolano al que ella conocía a través de su pareja y eligió justamente este vehículo, puesto que al conocer al chofer se sentía más segura. Cuando llegaron hasta este hospedaje donde ella vivía, Estefanía se encontraba inconsciente, pero ha sido gracias a las cámaras de seguridad que ella ha podido verificar que este mototaxista venezolano fue quien pidió la llave en recepción y la llevó en brazos hasta su habitación. Estefanía cuenta que cuando despertó al día siguiente se encontraba semidesnuda y le faltaba su billetera con 620 soles, pero ella, no estando segura de lo sucedido, decidió callar. Hasta que dos días más tarde recibió el video del encuentro sexual en su teléfono celular. Abusó de mí, él me robó y él me extorsionó, me extorsionó pidiéndome mil soles para que no se difunda este video. Fue entonces que el video llegó a su pareja, también ciudadano venezolano, por lo que ella decidió acudir a las autoridades. Yo recurrí a la policía y para mí, a pesar de todo lo que yo viví, el martirio para mí empieza allí. Puso la denuncia en la jefatura policial provincial de Cañete y allí entregó el video como prueba de su testimonio. Pero grande fue su sorpresa cuando semanas más tarde acudió a la fiscalía y le informaron que las pruebas nunca habían sido entregadas. Sin embargo, Estefanía denuncia que varios policías compartieron su video. Esto fue lo que le dijo un capitán de la policía a través de WhatsApp. Sí, mira, estábamos hablando en el grupo de WhatsApp de la de PICAF y los chicos no te creen. Creen que todo el escándalo que has venido a hacer es porque no quieres que se difunde el video. O sea, lo que me estás diciendo es que los policías estaban compartiendo tu video, pero que además estaban comentando que no creían la versión que tú les habías dado. Claro, ellos ya habían hecho de fiscales, de jueces, ya incluso entre ellos ya habían sentenciado el caso, y archivado, porque si no me creen, obviamente no hay nada. Buscamos al mototaxista Luis Medina para recoger su versión. Él aceptó haber tenido relaciones sexuales consentidas con ella y haber grabado el hecho, pero negó haberla violado. Además afirmó que fue una tercera persona quien difundió las imágenes. Solamente fue mi amigo. Él se lo tomó hoy eso y lo envió para Venezuela porque su enamorado de ella es venezolano también, para demostrarle a la familia de Venezuela con la clase de persona que ella está, que él está pues. Acudimos a la jefatura policial de Cañete para recoger su versión sobre lo sucedido, pero no fuimos atendidos. Sin embargo, lo cierto es que se trata de una violación a la intimidad de Estefanía, y esto está penado. Se introdujo el artículo 154B, que sanciona a cualquier persona que difunda, comercialice, revele cualquier video con contenido sexual, incluso habiendo sido captado con el permiso de la persona que tuvo relaciones sexuales. Y esto aplicaría, con una pena de cárcel de cinco años, a cualquier persona. Su pareja, y si es así es un agravante, a seis años, un tercero de la calle, e incluso un efectivo policial que haya tomado conocimiento de esto y haya empezado a difundirlo. Estefanía ha llevado su caso hasta la inspectoría de la policía y espera que esta instancia pueda hacer justicia, pues desde el 6 de abril su vida no ha vuelto a ser la misma. Bien, y la policía a través de este comunicado número 33-2019 ha señalado que tras la denuncia de esta joven se han iniciado ya las investigaciones sobre el denunciado por agresión sexual y de la gente además que habría distribuido este video sexual. ¡Gracias por ver el video!